...de nuestro sagrado himno patrio y a continuación vamos a continuar entonces con lo que significa la solicitud del inicio o del permiso respectivo para dar inicio al desfile cívico militar por nuestro aniversario patrio, 192 años de vida independiente, de vida republicana del Perú. Escuchemos. ¡Presente! ¡Adiós! ¡Excelentísimo señor Presidente de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú! ¡Presente! ¡Solicito autorización para dar inicio al desfile que las Fuerzas Armadas del Perú y Policía Nacional han preparado con orgullo y honor para el pueblo peruano! ¡Voy a proceder, señor Presidente! Ahí veíamos precisamente al General de División, Raimundo Flores Cárdenas, Comandante General de la Segunda División del Ejército, Jefe de línea en la Gran Parada Militar, por este aniversario número 192 de la Independencia de Perú, pedir el permiso respectivo para que se dé inicio a esta gran parada militar, desfile cívico. Pero hay que precisar que entre el perfil académico profesional militar de este comandante, este general de la Segunda División del Ejército, figura ser el primer comandante general del Braem, de la zona del Braem, en el año 2007-2008, donde pues tuvo importantes logros como la toma de todos los campamentos por parte de los remanentes de sedición en la zona del Braem. También, él ha sido el Comandante General de la Región Militar del Sur en el año 2011, y actualmente pues se desempeña como Comandante General de la Región Militar del Centro. Hoy, Segunda División del Ejército, esto ha sido patrullas de su brigada de fuerzas especiales, las que capturaron pues al camarada Arteño en el año 2012. Entonces, lo que se recuerda, como uno de los puntos más importantes de la desacada labor, que cumple el General de División Raimundo Flores Cárdenas, Comandante General de la Segunda División del Ejército, dentro de la institución a la que corresponde. Bien, entonces, muy bien lo describía. Se ha dado la autorización pertinente para dar inicio al paso de desfile de las diferentes delegaciones que corresponden a las Fuerzas Armadas de nuestro país y a la Policía Nacional del Perú. En minutos, nada más, en segundos, en realidad, entonces estaremos compartiendo con ustedes todo el desplazamiento que corresponde a esta gran fiesta patriótica. Desde el Ejército del Perú, la Fuerza Aérea del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Policía Nacional del Perú, los Cuerpos de Bomberos y demás instituciones que se han sumado a esta fiesta de celebración patriótica. Vamos, entonces, a compartir con ustedes lo que será a través de estas dos o tres horas con la señal de TV Perú para poder llegar a nivel nacional a todos los rincones del país con transmisión en alta definición. Bien, ahí escuchamos los acordes de la gran banda de músicos de las Fuerzas Aéreas y de la Policía Nacional. Vamos a ver ya, en tan solo un segundo inicio de esta gran parada, para visitar, como les comentábamos, en el inicio de esta discusión, vamos a tener pues invitados especiales en este estrado que nos acompañan ya para darnos detalles en lo que vendrá a hacer pues el paso de los efectivos de las distintas fuerzas de nuestras fuerzas armadas. Vamos a compromisar en tan solo algunos minutos. Estamos transmitiendo a través de TV Perú para todo el país, con señal en alta definición, un horario ininterrumpido de todas las actividades oficiales que con motivo de nuestras fiestas patrias por el centésimo, nonagésimo segundo aniversario patrio, los 192 años de vida independiente, de vida republicana. De esta manera somos testigos de los inicios del desplazamiento que tiene que ver con luego dar pase o paso a los gallardos combatientes y quienes cuidan nuestras fronteras, quienes además garantizan la seguridad y soberanía de todos los peruanos en las diferentes fuerzas armadas de nuestra patria. De igual manera destacamentos importantes como la compañía de bomberos, los que brindan seguridad también como parte de los agrupamientos de reservas o reservistas de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea del Perú, del Ejército Peruano. La delegación de veteranos del Batallón Perú 1974 también estará presente. De igual forma las fuerzas de paz de las Fuerzas Armadas, la compañía Haití, entre otras delegaciones que hoy se harán presente y mostrarán todo su patriotismo frente al Estrado Mayor y para todo el Perú, para todos los peruanos. Así es, Julio, para hacerles la precisión que en este primer agrupamiento que vamos a ver en tan solo algunos instantes, pues vamos a ver a delegaciones extranjeras también invitadas, como suele ocurrir todos los años. Vamos a ver pues a efectivos del Ejército de Brasil, de Chile, de Ecuador. Son escoltas que han venido también participando en nuestros desfiles por los años simultáneos. También nos comentaban incluso que parte de efectivos de nuestro Ejército también participan en los respectivos desfiles que se hacen también por el aniversario de Patria en estos respectivos países como Brasil, Chile y Ecuador. También en algunos minutos vamos a ver pues a los miembros de la Unidad de Operaciones Especiales del Municipio de Lima. En esta oportunidad también nos acompañan y van a hacer pues un paso marcial miembros del Instituto Nacional Penitenciario, así como lo que precisaba Julio, también del Cuerpo General de Bomberos del Perú. Ya nos veíamos incluso alistándose en horas de la mañana. También van a participar pues los jóvenes que están siendo beneficiados por el programa BK18, jovencitos que pertenecen a distintas provincias de nuestro país y que están pudiendo ya continuar con sus estudios superiores gracias a la aplicación de este programa social. Son más de 13.000 los jóvenes que han sido beneficiados ya con estudios superiores. El Perú está atento entonces a la señal de TV Perú para poder ser testigos y poder disfrutar en sus casas, acompañados de toda su familia, acompañados de todos aquellos quienes sentimos un gran amor y un gran orgullo por ser peruanos, por sentirnos hombres de bien, hombres y mujeres de bien, quienes queremos una patria nueva, una patria mejor. Todos somos testigos entonces de este gran despliegue y desplazamiento que a mi entender también vamos a conocer parte de los vehículos que las diferentes fuerzas armadas utilizan en sus entrenamientos y en sus desplazamientos de acuerdo a lo que su comando les indica así como un gran despliegue de la fuerza aérea de aquellas naves que van a surcar los cielos de nuestra capital por la avenida Brasil para mostrarnos el poderío que también nuestra fuerza aérea del Perú tiene y comparte y va a mostrar a todos los peruanos gracias a la señal de TV Perú. Ahí vemos pues ya parte de los momentos previos al inicio de esta gran parada militar como ya les habíamos comentado ya los primeros regimientos que van a ser pues los que den la apertura a este gran desfile. Se da inicio entonces de esta manera el desfile militar por el centésimo y nonagésimo segundo aniversario del Perú en nuestro país de la vida republicana que hace 192 años 28 de julio de 1821 de manos de don José de San Martín se inició una nueva etapa en nuestra patria. Vemos que se acerca ya una banda la gran banda conjunta de los institutos armados y de la Policía Nacional son quienes julio precisamente hacen la apertura de esta gran parada de desfile civil y comunidad. ¿Ahí está? Se afirma a nuestros ideales institucionales el base marcial de nuestros gobernados se afirma en ese entusiasmo, valor y el mundo en los cuales puede cruzar que somos los hombres que con arte, ciencia y maestría se interpreta a la banda conjunta de las Fuerzas Armadas y Policía Nacionales. Bueno, pues julio, aquí nos precisan que lo que escuchamos son los acordes de la marcha redoblada y que en estos momentos pues entonan los miembros de la gran banda conjunta de los institutos armados y de la Policía Nacionales son quienes abren y se quieren la gran parada militar. Bueno, sabemos que nuestras Fuerzas Armadas están formadas por el ejército peruano de la Fuerza Aérea del Perú y la Marina de la Guerra del Perú al igual que la Policía Nacional del Perú tienen una enorme responsabilidad de resguardar el orden interno y también todas nuestras fronteras para garantizar nuestra soberanía en nuestro país. Se requiere sin duda un insorlayable compromiso entrega, eficiencia para lograr este importante cometido nuestros soldados, hombres y mujeres quienes dicen un uniforme en defensa de la patria el día de hoy van a demostrar con su marcha de desfile con su paso de desfile el amor que le tienen a nuestra bandera que le tienen a nuestro país que le tienen a nuestra patria. Como es habitual al inicio de este desplazamiento contaremos con delegaciones extranjeras invitadas que se han hecho presente en nuestro país además de algunas unidades de operaciones especiales de la Municipalidad de Lima del Instituto Nacional Presidenciario el Cuerpo General de Bomberos del Perú también los integrantes del programa Beca 18 para luego iniciar ya con el segundo agrupamiento que tendrá la presencia de las compañías reservistas de nuestras Fuerzas Armadas también estarán los exalumnos del Colegio Militar Leóncio Prado los comités de autodefensa y luego se iniciará el desfile de nuestros agrupamientos de las Fuerzas Armadas Así es, ahí tenemos pues quienes van a participar también las unidades de reserva y fuerzas de paz el escolta, comando de las reservas del ejército los jefes de agrupamientos distintas compañías que se van a hacer presente así como la delegación también de veteranos del Batallón Perú de 1974 no podemos olvidar tampoco la presencia que se hace en todos los años los miembros de la compañía de Fuerzas de Paz de las Fuerzas Armadas de la compañía Haití como sabemos pues es un grupo de paz que cumple misiones fuera del territorio nacional también vamos a conversar con uno de sus representantes en un momento aquí en nuestro estrado donde les vamos a llevar todos los detalles de esta gran parada y desfiles sin conectar también se hacen presente los miembros del Comité de Autodefensa eso es parte de lo que corresponde el segundo agrupamiento de marcha al igual que el tercer agrupamiento de marcha en la cual pues vamos a ver el paso marcial de las unidades de la Marina de Guerra del Perú quien también va a llegar con su banda de músicos Julio, además del ejército damos inicio a un poco el resumen de lo que vamos a ver en la Marina de Guerra del Perú va a hacerse presente con su escolta con su jefe de agrupamiento con el agrupamiento de las banderas también de las unidades navales también va a hacer su paso de esta compañía histórica FANI al igual que la compañía de cadetes de la Escuela Naval del Perú además se va a hacer su paso en tan solo algunos minutos también la compañía de alumnos del CITEM eso es lo que forma o conforma el tercer agrupamiento además la compañía de cadetes de la Escuela Nacional de la Marina Mercante Almirante Grau y la compañía de personal femenino de la Escuela de Fermeras de la Marina de Guerra del Perú es una serie de efectivos los que van a hacer el paso por la Almira Brasil Juntos Vemos entonces al General de División Reymundo Flores Cárdenas Comandante General de la Segunda División del Ejército Jefe de Línea en la Gran Parada Militar por el centésimo nonagésimo segundo aniversario de la Independencia al del Perú quienes en este instante se acercan hacia el estrado oficial para hacer el respectivo saludo al Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional al Presidente de la República en este instante y de esta manera entonces se está dando inicio al gran desfile a nuestra gran parada militar de este 29 de julio del año 2013 este es el saludo entonces de nuestros más altos mandos militares en nuestro país quienes muestran y dirigen y tienen la enorme responsabilidad de dirigir a todos los oficiales o alternos soldados nuestros quienes tendrán que dar incluso hasta el sacrificio necesario para resguardar la seguridad y el bien común de nuestros compatriotas en el Perú seguimos entonces siendo testigos de esta gran parada militar recordando que las diferentes fuerzas operativas de nuestra patria tienen que ser muy responsables en la instrucción y el entrenamiento esa es la razón de ser la institución y es ahí donde se concentran todos los esfuerzos de nuestras fuerzas armadas del Perú las responsabilidades administrativas también recaen en el elemento logístico que tiene la responsabilidad de satisfacer todos los requerimientos mediante la estructuración de una cadena que parta desde el comando logístico de nuestras diferentes fuerzas armadas y culmine con el batallón de servicios interviniendo en diferentes partes del país el Braem es uno de los lugares donde existe una tenaz intensa actividad de parte de todas las fuerzas combinadas en la lucha constante y permanente contra el terrorismo contra el narcotráfico tratando de acercarse a la ciudadanía y tratando de garantizarles a ellos la seguridad que merecen tratando de hacer de que el Estado cumpla su rol protector y le dé la seguridad a todos los peruanos y Julio creo precisar incluso el saludo que ya en su momento hizo el comandante general del ejército general Ricardo Moncada Novoa quien señalaba que en su condición de comandante general del ejército se dirigía pues a todos los soldados del Perú que se encuentran prestando servicios en los puestos de vigilancia en la zona del Braem a lo largo y ancho pues de nuestro territorio nacional se han abordando la soberanía e integridad territorial incluso con ocasión pues de celebrarse el centésimo nonagésimo segundo aniversario de la proclamación de la independencia de nuestra patria ¿no? el cual se logró a los esfuerzos a los sacrificios de nuestros precursores próceres y héroes quienes pues entregaron sus vidas como gran enseñanza de un verdadero liderazgo de pensamiento obra y acción en estos momentos en esta fecha jubilar porque el ejército también renueva así su compromiso con la nación para actuar pues en fiel cumplimiento de la constitución orientando todos sus esfuerzos a consolidar la pacificación nacional y contribuir así con el fortalecimiento del sistema democrático piedra angular pues de la existencia de nuestra nación ¿qué es lo que vemos en imágenes Julio? dentro de esta gran parada y desfile cívico-militar las delegaciones extranjeras de Brasil están acercándose y asomándose para rendir también homenaje a nuestras fuerzas armadas a nuestro ejecutivo legislativo y poder judicial en pleno a nuestras autoridades responsables de dirigir a nuestra patria muchas gracias a esta delegación que viene de Brasil de Chile y Ecuador por también hacerse presente en esta actividad tan importante para nuestra patria Julio nos contaban incluso de que también miembros del ejército peruano hacen lo propio en los desfiles patrios de cada una de estas naciones que también nos han visitado y nos visitan todos los años para formar parte pues de este gran desfile cívico-militar veíamos ahí el paso marcial de efectivos de delegaciones extranjeras como Brasil Chile y Ecuador quienes marchan en estos momentos al compás pues de la marcha peruanos pasan entonado por la gran banda conjunta de los institutos armados de la policía nacional realmente no la conmoción la alegría la felicidad de todos quienes son testigos en este instante de como una escolta en representación del vecino país del sur hizo un gran paso gallardo frente al estrado mayor y podemos ver y apreciar un movimiento muy especial en un homenaje que se le rinde a nuestra patria de parte de la delegación de Ecuador ellos en este instante están haciendo un desplazamiento que tiene una singularidad ¿no? un paso lento al ritmo especial que le da nuestra banda conjunta de las fuerzas armadas para que ellos arriben ante el estrado mayor los peruanos pasan ¿no? es este paso marcial compás de esta canción en la que ellos están haciendo su ingreso es hemos podido apreciar que esta es una delegación mucho más nutrida que la delegación extranjera anterior de Brasil aquí hay más efectivos que conforman esta delegación invitada como parte especial invitada a nuestro desfile patrio tenemos en imágenes entonces parte del desplazamiento que llama la atención ¿no? llama la atención por los movimientos por la pausa con la que ellos despliegan su movimiento a través de la tribuna oficial es otro tipo de cadencia la que ellos utilizan para hacer pues su paso por el estrado oficial es una cadencia un poco más lenta a la que solemos ver pues en los desfiles patrios ahí está con todas la solemnidad rinden los honores pasan por la parte central de este estrado oficial y la tribuna oficial se pone de pie también en un reconocimiento a este homenaje que nuestros hermanos ecuatorianos nos brindan y nos rinden en nuestro aniversario patrio un espectáculo sin lugar a dudas extraordinario que compartimos todos todos ustedes lo están viendo y lo están viviendo a través de la señal de TV Perú mucho más que ver un sentimiento patriótico que se instala en el corazón de todos los peruanos y recuerden que llega también gracias a la plataforma que nos dice noticias hemos enlazado nuestras señales también gracias a la secuencia de radio nacional usted está pudiendo seguir todas las incidencias de esta gran parada que se realiza que se realiza hoy hoy 29 de julio en la avenida brasil 62 aniversario patrio estamos todos concentrados aquí viviendo pues la emoción el calor humano que se puede pues sentir por parte de los efectivos que en estos momentos participan de este estado ahí veíamos el pase de esta delegación extranjera del vecino país en la humana república del Ecuador quienes de esa manera con esa cadencia particular especial llegaban pues por parte oficial ahora vemos ya a los integrantes de otra delegación pero de nuestro país Julio estamos viendo a la escolta que representa a los señores del Instituto Nacional Penitenciario del país ellos están entonces en este instante arribando a nuestro país a nuestra gran avenida brasil en el primer semestre de este año han culminado sus estudios exitosamente 300 licenciados quienes se han incorporado a este grupo tenemos antecedentes históricos del Instituto Nacional Penitenciario que relatan que de acuerdo al artículo 26 del código penal recoge la opinión de los entendidos en la materia y hace de esto una gran fuerza que tiene como propósito proteger brindar seguridad a todas las instancias penitenciarias del país así es Julio como bien lo hacías precisión desde el año del artículo de 1924 esta institución pues se encargaría a partir de esa fecha de la dirección de todos los establecimientos carcelarios del país siendo su primer director el inspector general el doctor Augusto John Top se sabe que tres años después el 12 de febrero de 1927 un decreto supremo el decreto supremo número 70 creó pues la escuela de vigilancia dando pase al funcionamiento del servicio de identificación dactiloscópica como órgano de la inspección general de prisiones y la publicación pues del boletín de criminología revista que incluso ya dejó de circular allá en el año de 1996 también se figura dentro de la historia que en el 26 de marzo de 1928 el doctor Bernardino León León asumió pues la dirección de la inspección general de prisioneros aquí se puso en marcha grandes reformas al sistema penitenciario como por ejemplo pues el cambio de nombre por el dirección general de prisiones ya en el año de 1929 se dictó el reglamento de clasificación de conducta de los penales y en febrero de ese mismo año 1929 se dio a conocer el reglamento del instituto de criminología ya en los años subsiguientes se han evidenciado pues dicen un abandono un leve abandono del tema penitenciario hasta que en el año 37 mediante un decreto supremo se dictó un nuevo reglamento de penitenciaría de Lima siete años después incluso el 2 de junio del año 44 se abrió la escuela de vigilantes que funcionó pues hasta mediados de diciembre de 1945 pero ahí no acaba la historia Julio permíteme compartir también con nuestros televidentes Jennifer que el personal de seguridad penitenciaria tiene la noble misión de asumir la responsabilidad de custodiar los establecimientos penitenciarios del país convirtiéndose así en el soporte principal para el normal desarrollo de las actividades de tratamiento dichas labores las desempeñan muchos compatriotas con mística con valores y coraje pero además el INPE tiene un grupo de operaciones especiales quienes en este instante están haciendo su paso frente a la tribuna oficial la historia de este grupo especializado se remonta al 13 de marzo del año 2000 fecha en la cual se crea la unidad de operaciones especiales la compañía antimotines o CIEM del Instituto Nacional Penitenciario con sede en Lima los trabajadores que conforman este grupo reciben una capacitación periódica en el Centro Nacional de Estudios Criminológicos Penitenciarios ubicados en el Callao hay que precisar que el INPE viene implementando una gestión orientada modernizar moralizar y profesionalizar el sistema penitenciario convirtiendo a este un organismo capaz de cumplir con eficacia lo establecido en la constitución política del Perú teniendo como objetivo la reeducación la rehabilitación y sobre todo la reinserción del interno a la sociedad esta noble pero difícil tarea exige al profesional penitenciario que debe poseer no solamente una solidez ética y moral mística sino sobre todo una identificación institucional por ello se señala pues que el INPE debe contar con profesionales en las diferentes áreas y con una sólida preparación científica y técnica bien y vemos ahora la banda de música de los bomberos voluntarios de nuestro país recordemos que los bomberos o la compañía de bomberos es la autoridad nacional de prevención control y extinción de incendios y depende a nivel organizativo de la presidencia del consejo de ministros tiene la misión de prevenir y sofocar incendios atender emergencias médicas operar en medio de cualquier accidente vehicular intervenir en el rescate de personas que están dentro de estructuras colapsadas o en espacios confinados controlar la fuga de materiales peligrosos y colaborar también en la atención de víctimas por desastres o calamidades y ya se acerca la tribuna principal la escolta entonces de la compañía de bomberos del Perú muy bien Julio has hecho un resumen preciso de la labor porque cumplan los valerosos efectivos del cuerpo general de bomberos voluntarios de nuestro país ellos con 152 años de valiosos servicios brindados a la sociedad pues en la misión de salvar vidas este cuerpo general de bomberos voluntarios de nuestro país es la autoridad nacional en temas de prevención de control de extinción de incendios hay que contarles que la historia de los bomberos voluntarios de nuestro país es muy antigua y aunque no hay vestigios tangibles sobre su accionar pues en la etapa de colombina se supone ya que en las antiguas culturas ya dominaba incluso el uso del fuego y especialmente durante el imperio del encanato también había un grupo encargado de atender los incendios incluso se sabe que en el siglo 18 el rey español don Manuel Amat Juniet encargó al cuerpo de serenos de ese entonces dar aviso a la ciudad ante un siniestro en Lima y ordenó la concurrencia obligatoria de carpinteros carroceros albañiles médicos incluso hasta aguadores junto con baldes hachas y otras herramientas para que también apoyen las labores de extinción pues de los incendios que pudieran haberse originado ya más o menos a mediados del siglo 19 la iniciativa de las autoridades empezó pues a formarse diversas agrupaciones dedicadas a combatir el fuego sin control que estallaba en las viviendas en algunas tiendas almacenes y en algunas otras edificaciones públicas y privadas así es como que ya empezamos a hablar pues de las compañías de playeros de la compañía reina que incluso se organizaron en torno a la prefectura o trabajadores manuales que lamentablemente pues tuvieron corta vida operativa que fue calculada más o menos en unos 10 años aunque si son recordadas pues con estima pues estos primeros grupos estas primeras compañías denominadas playeros y reina fueron quienes sembraron la semilla de lo que hoy es este gran servicio humanitario llamado cuerpo general de bomberos con varios del periculo Jennifer ha estado compartiendo con nosotros parte de la historia de creación de la compañía de bomberos que tiene 152 años de existencia oficial cuando en estos instantes frente al estrado mayor al estrado principal hacen su desplazamiento aquellos hombres que forman parte de las diferentes compañías de bomberos quienes portando algunos implementos que utilizan para poder lograr atender cualquier necesidad o llamado de emergencia que la patria les depara muestran con total expresión marcial su entrega y dedicación esta compañía